Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Financiación Transmedia para el Desarrollo de Proyectos Creativos junto a Daniel Cortázar. Daniel es egresado de la Especialización de Televisión de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, productor ejecutivo y consultor estratégico de proyectos creativos con énfasis en la producción audiovisual, editorial y musical para diferentes medios o plataformas. Profesor e investigador en temáticas relacionadas con las industrias creativas, con especial énfasis en sus estrategias organizacionales y con complementos como el diseño de proyectos, la producción y gestión cultural, modelos de negocios, flujos de mercados creativos y ecosistemas o circulación de la creatividad. Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectan con nosotras hasta ahora. Bienvenidos nuevamente. Y pues Daniel, el espacio es todo tuyo. Listo, Juliana. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por conectarse hoy acá y por la invitación. Pues ya más o menos como Juliana contó, mi nombre es Daniel Cortázar Triana y soy productor e investigador para las industrias creativas, lo cual pues es un poco de todo. Entonces, tanto produzco como también investigo. Ya llevo varios años investigando este tema. Actualmente estoy haciendo el doctorado en México de estudios organizacionales donde estudio cómo funcionan las organizaciones artísticas específicamente. Y hoy pues tengo como un tema un poquito más, llámelo práctico, que sirve un poco para ver qué es lo que ocurre o cómo funciona esto de la financiación actualmente, teniendo en cuenta pues que no es tan fácil y que cada vez es más difícil. Y está más que todo enfocado a proyectos independientes o autogestionados. Este es un proceso que yo he venido como haciendo con mis propios proyectos. Entonces les voy a contar desde mi experiencia un poco, a pesar de que me voy a remitir a varios conceptos teóricos que ya llevo trabajando desde hace un buen tiempo. Y desde ahí pues iré trabajando un poco pues este concepto para poder llegar a experiencias más reales, que es un poco lo que yo he venido haciendo. Entonces pues sin más presentación y explicación, pues paso a mostrarles, ¿no? Esta es entonces, pues bueno, esta va a ser la presentación, como les venía diciendo, Cultura Organizacional en las Artes, un debate entre gestión y creatividad. Es un poco el nombre general de todos los temas que yo trabajo y hoy justamente vamos a trabajar financiación transmedia, ¿no? Entonces todo esto lo empiezo trabajando sobre pues sobre qué es el objetivo estético dentro de las organizaciones. Entonces por un lado tenemos el tema actualmente de cómo nos hablan de las organizaciones en general y entonces por eso precisamente estamos muchas veces hablando de cómo debe sostenerse una empresa creativa, ¿no? Cómo debe sostenerse en términos financieros, pero muchas veces se nos olvida que detrás de esto hay unas necesidades estéticas y que por eso precisamente es que los artistas hacemos lo que hacemos finalmente. Entonces empiezo precisamente con esta gran pregunta, súper difícil de contestar, ¿no? ¿Por qué hacemos arte los artistas? Entonces claro, ahí hay muchísimos tipos de respuesta y nos podemos meter en mil formas de responder ante esta pues búsqueda de qué es lo que estamos haciendo. Ya hay varios encuentros de qué podemos encontrar, entrar a decir, pero yo me baso o me centro en una posición teórica muy interesante y es esto de la lógica de acción. Según el autor que hace esto, que es Pierre Poppeau, nos dice que la lógica de acción es lo que nos lleva a nosotros a actuar de cierta manera o es la razón por la cual las razones, digamos, estructurales, socialmente hablando, por las cuales hacemos o no una acción específica. Y entonces en este caso de lo artístico, pues hay dos acciones o dos lógicas de acción que se están pues chocando, ¿no? La lógica de acción estética y la lógica de acción financiera. Y ahí entonces estas dos a veces no parecen ligarse, parecen no tener una relación sana, sino que por el contrario es bastante tóxico lo que está ocurriendo ahí. Y un poco ahí lo que tenemos que entrar a discutir es, bueno, ¿y cómo hacemos justamente para que esto no siga ocurriendo y que haya una relación más amable entre estas dos lógicas de acción? Que para muchos autores están muy separados. Entonces hay muchos autores que dicen que la posición bohemia del arte, digamos, pues no tiene una relación con la posición emprendedurística del arte. Y ahí entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? Hay muchos investigadores que también se hacen esa pregunta y dicen, bueno, pero en realidad sí pueden funcionar. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo aplicar estas posiciones dentro de las organizaciones artísticas. Y ahí es donde viene la pregunta o donde esta pregunta la podemos bajar más y decir, bueno, pues hacemos artes porque precisamente tenemos una posición estética, en muchos casos también una posición social, en muchos casos también una posición activista, en muchos casos una posición política que tienen una relación con esa estética y que precisamente por eso se relacionan con su posición estética y su desarrollo artístico y por eso también son importantes. Entonces no solamente hay dos lógicas de acción sino muchas otras y precisamente tenemos que lograr ver cómo hacer para que sean sostenibles. Pero entonces aquí ya no estamos hablando solo de sostenibilidad financiera sino también de sostenibilidad en un sentido ampliado o lo que yo llamo una sostenibilidad ampliada justamente porque no se trata solamente de sostenernos financieramente de ser de tener un punto de equilibrio financiero sino también en otros objetivos y que hay otros objetivos detrás y entonces eso implica desarrollar organizaciones que tienen los dos puntos, ¿no? y entonces eso nos lleva a pensar ok, entonces ¿cuál es mi misión como organización creativa y también cuál es mi misión como digamos artista? ¿Cuáles son esas dos misiones y cómo voy a hacer para vincularlas? Y entonces ahí yo pongo esta grandísima pregunta es una pregunta un poco para dejarla libre dentro de esta conferencia que en los talleres pues trabaja un poquito más pero pues nos dice ¿cuál es el concepto principal de tu organización y qué relación tiene con tu objetivo como artista? Es decir ¿qué es lo que estamos haciendo como organización artística y cómo lo estamos vinculando con nuestros objetivos estéticos personales? ¿Qué relación vemos ahí y cómo hacemos para que justamente las dos puedan vincularse y puedan tener un desarrollo común amable entre las dos así sean dos digamoslo así dos objetivos separados pero que por lo menos son paralelos no transversales no que se crucen y se enreden y no tengan ningún sentido entonces ahí es donde me baso en cómo hacer una financiación de un proyecto que no viene solamente desde un proyecto artístico sino también desde digamos el proyecto empresarial artístico por llamarlo así si lo quieren es decir el proyecto de organización artística porque justamente ahí es donde tenemos que tratar de vincular estos dos objetivos tanto el financiero digamos el clásico de la organización empresarial por decirlo así con el del objetivo estético del artista ya sea el artista de la organización o los y las artistas de la organización no son solamente no solamente estamos hablando de una persona sino de muchas personas de pronto si es una colectividad de pronto si hay invitados a participar en el proyecto y además de esa sostenibilidad financiera entonces ahí empieza esta discusión ok ¿por qué hacemos arte? lo hacemos no solamente por digamos querer tener un sustento a partir de nuestros pues nuestros intereses personales creativos sino también porque tenemos objetivos artísticos que pueden ser creativos estéticos sociales activistas políticos bueno como ya dije de muchas otras índoles que se relacionan justamente con la estética entonces ahí empezamos un poco a trabajar estas necesidades entonces por un lado tenemos el objetivo estético es decir cuál es nuestro objetivo yo esto suelo bajarlo en una herramienta que se llama la misión trascendental perdón la misión trascendental la declaración de artista que se trabaja principalmente en artes plásticas pero que se viene trabajando también en otros espacios creativos también se le llama el manifiesto que es muy interesante verlo también desde esa posición y de esto pues de hecho ya el año pasado leo un poquito de eso aquí también en estos programas de regresa entonces no me voy a tener en esto de la declaración de artista y cómo llevarlo a la misión trascendental sino dejarlo un poquito ahí en cómo tratar de buscar ese manifiesto ese objetivo estético personal de la del artista de qué es lo que quiere hacer de cómo lo manifiesta y por eso el tema de manifiestos interesante y luego entonces pues la la también llevarlo como a la organización ¿no? es decir a la empresa desde la cual hace este ese objetivo estético independiente entonces si si es objetivo estético luego se lleva a la a la misión de la empresa pues entonces ya es más fácil unirlos y unir el objetivo de cada artista con la misión de la organización a la cual pertenece o las organizaciones a las cuales pertenece o las empresas artísticas a las cuales pertenece a lo cual entonces pues está bueno hablar de la misión trascendental que es justamente lo mismo ¿no? es decir conseguir el concepto principal que quiere lograr la organización y e incluirlo como objetivo dentro de la misión entonces es básicamente dentro de la misión incluir ese objetivo estético o ese objetivo artístico que quiere lograr el artista de la organización esto entonces es importante porque nos lleva a pensar en cómo organizar nuestros equipos y dentro de esta organización de equipos dentro de estas labores creativas podemos empezar a pensar en nuevas formas de financiación más interesantes que vayan más allá de simplemente conseguir plata en los mismos fondos de siempre entonces sigue dividido el espacio ¿no? el lado creativo y el lado administrativo entonces en el lado administrativo pues está toda la parte de gestión gerencia finanzas bueno etcétera en el que era creativo pues ya la parte de desarrollo estético como tal ¿no? el desarrollo técnico específico del producto en una película pues el director de el director la del director de foto la del director de arte bueno es decir esa es la parte creativa en administración pues estaría no sé la coordinación de producción y así es decir dos espacios divididos que vienen relacionados con esas dos lógicas de acción ¿no? entonces entender que se pueden mezclar que pueden trabajar en muchas funciones al mismo tiempo nos puede llevar a pensar que quizás hay otras formas de financiar porque una persona puede llegar a hacer muchas labores y eso implica que esas muchas labores nos pueden llegar a permitir crear diferentes productos no solo un producto y ahí viene el tema de financiación transmedia que ya voy a explicar más adelante pero es un poco para que vayamos entendiendo un poco la base digamos social estructural de la cual me baso para poder hablar de este tema justamente y entonces esta división pues viene de esta división de esas dos lógicas de acción la lógica de acción estética y la lógica de acción financiera que además tienen una trascendencia en la definición de objetivos los objetivos estéticos y los objetivos financieros cuyo objetivo entonces de una labor como este tipo de financiación es unirlos y tratar de que estén todos en un mismo espacio en común laborar entonces si no hiciéramos esto estaríamos acostumbrados a este tipo de organigramas esto se vendría a ser un organigrama tradicional al cual no toca darle muchísimas vueltas está el director digamos de la empresa o del proyecto y luego sus diferentes departamentos entonces el de finanzas el técnico el creativo así es decir una organización o una empresa común y corriente este es un organigrama clásico que como ven pues no tiene mucha relación con esto finalmente todos están debajo de un director general es decir todos están debajo de la lógica de acción financiera y entonces en una posición como esta de tener esto dividido pues esto ya se empieza a criticar no necesariamente tiene que ser así hay otras formas de hacerlo y puede ser por líneas de negocio entonces aquí pongo un ejemplo de una disquera el mismo director general pues entonces tiene tres líneas de negocio en este caso puse jazz rock y tropical y cada director de área pues tiene sus diferentes digamos personas que se encargan de cada una de las labores dentro de cada línea de negocio pero otra vez seguimos pensando en lo mismo ¿no? en una administración bajo una lógica de acción financiera bajo la cual se rigen todo el resto de las personas que están dentro de la organización aquí y acá está pasando exactamente lo mismo básicamente este director general no está dividido en la parte creativa y la parte financiera sino que seguramente la parte financiera es la más importante para esta persona aquí igual ¿no? y es lo que normalmente pasa en organizaciones tradicionales que normalmente son organizaciones pues digamos de las artes en términos tradicionales disqueras grandes productoras productoras para canales de televisión bueno así que realmente cuando vamos y por eso dije desde el comienzo a proyectos más independientes y autogestionados así no suelen funcionar tienen otras relaciones esta puede ser otra relación que es una relación de las dos anteriores ¿no? entonces en esta el director general tiene las líneas de negocio que ya les dije pero además hay más departamentos y por cada departamento pues es decir básicamente cada una de estas personas de acá pues tiene dos jefes ¿no? el de la línea de negocio y el del departamento pero otra vez seguimos bajo esta línea de tener un solo director que sigue bajo la idea administrativa de las finanzas principalmente pensando en las finanzas como el objetivo principal y eso en realidad muchas veces no ocurre por no decir siempre principalmente en proyectos autogestionados porque si pensáramos algo así aquí habría digamos artistas dentro de estas líneas ¿no? y los artistas tienen objetivos estéticos por sus propios proyectos pensémoslo así una banda de rock que entre dentro de esta disquera pues tiene su propio objetivo estético de por qué hacen rock y quizás no tiene relación con el objetivo financiero de esta línea de trabajo de esta línea o de esta manera de trabajo que estamos viendo porque entonces esa posición estética quizás tiene unas razones o unas relaciones más fuertes con lo que quieren decir los miembros de esa agrupación como artistas entonces en este sentido esta posición de organizar la empresa pues quizás no tiene muchísimo sentido porque va a haber esos cruces y otra vez la lógica de acción financiera y la lógica de acción estética van a estar compitiendo otra vez por salir adelante y realmente entonces ¿qué es lo que ocurre? que las labores organizacionales en el arte son mucho más horizontales entonces aquí la represento yo de una manera muy diferente mucho más interesante si se quiere porque precisamente estamos viendo un ciclo entre todos los departamentos y estamos viendo cómo en realidad todas las o todos los departamentos están trabajando por un mismo objetivo si quisiéramos ver el objetivo aquí en el centro por ejemplo entonces tienen una posibilidad muy importante es que muchas veces son desarrolladas por una misma persona eso puede pasar en cualquier organización pero en el arte es muy normal que esto pase suele pasar que una misma persona desarrolla diferentes labores dentro de la organización entonces por eso pongo aquí esta pregunta ¿cuántas labores tiene una empresa creativa e incluso un proyecto y cuántas de ellas las repite la misma persona? entonces por ejemplo la administración muchas veces la hace también la dirección creativa o la dirección creativa o suele ser también la dirección técnica entonces el director por ejemplo creativo de un teatro muchas veces también es el director técnico en términos logísticos de cómo se va a desarrollar una obra de teatro la administración que suele estar al mismo nivel jerárquico de la dirección creativa suele encargarse de todas las finanzas y comunicaciones y muchas veces de mercadeo ¿por qué ocurre? esto ocurre por dos razones creo yo la primera de esas es porque los artistas en realidad gracias a esta dualidad de pensamiento con la que empecé esta conferencia tenemos esa habilidad de dividir nuestras labores en dos muchísimas veces y tenemos muchas veces dobles habilidades para estar en los dos espacios y trabajar en los dos espacios sin problema y la segunda razón es porque es muy difícil por ejemplo que alguien de mercadeo que no conozca un proyecto creativo a fondo haga adecuadamente el mercado de comunicaciones del proyecto entonces una persona en la administración de un teatro por ejemplo tiene constantemente contacto con la dirección creativa para entender cómo se va a desarrollar una obra de teatro por cada hora de teatro que se haga para que entonces la producción presupuestación y demás esté totalmente ajustada a las necesidades desde la posición objetivo y estética en general que se está desarrollando en la dirección creativa y en ese sentido pues mercadeo depende de estas personas para que tenga una misma línea entonces fíjense que aquí no estamos hablando de una sostenibilidad financiera necesariamente sino que más bien estamos hablando de una sostenibilidad tanto financiera como estética tanto de objetivos financieros como objetivos estéticos y toda la organización de la empresa o la organización de la organización valga la redundancia pues está basada en el objetivo estético del proyecto que se quiere hacer lo mismo pasa cuando se hacen películas lo mismo pasa cuando se hacen libros dentro de una editorial lo mismo pasa cuando se hacen discos en una banda musical o en una disquera que tenga diferentes bandas por decirlo así las cuales yo llamo organizaciones musicales pero bueno no importa entonces esta llamémoslo pues digamos ser consecuente en este sentido dentro de las funciones y las personas y las labores de cada una de las personas pues es completamente importante para que tenga sentido la organización y pueda perseguir los objetivos estéticos o los objetivos financieros entonces hablemos un poquito más de cómo está organizado el arte en términos organizacionales ya entendimos esto esto es internamente esto es una organización así funcionaría o funciona una organización es mucho más jerárquica que este tipo de gráficas es mucho más perdón jerárquica no sino horizontal como en este caso donde básicamente están todos en el mismo ciclo laboral y todos comparten el mismo rango esto es internamente y esto ya sería externamente entonces ¿qué pasa realmente también con los artistas? los artistas trabajan en redes de apoyo dentro de estas redes circulan elementos o recursos como información apoyo emocional ideas dinero habilidades ¿qué quiere decir esto? entonces por ejemplo aquí esta persona con los bombillos digamos pueden ser las personas creativas pero luego entonces estas personas pueden ser las personas que se encarguen más de artes logísticas esta puede ser alguien que se encargue más de investigación esta quizás sea una persona más en diseños bueno así es decir hay diferentes apoyos dentro de una red esto se puede ver de una manera muy sencilla un artista tiene apoyo de diferentes personas a su alrededor un artista solo o sola no puede hacer su proyecto si no tiene apoyo de otros espacios entonces digamos que este de acá es un pintor tiene un pincel este personaje para poder hacer su proyecto depende de otros espacios por ejemplo del lugar donde compra los recursos el lienzo las pinturas los pinceles los demás materiales etcétera depende de un estudio puede ser propio o no depende de una generación de ideas en otros espacios de pronto de discusiones que le generen ideas depende de investigaciones hechas en otros espacios es decir depende de muchas otras personas que le dan unos recursos unos insumos para poder trabajar que van más allá de lo financiero que no solamente estamos hablando de lo financiero y otra vez estamos en esa dualidad ¿no? lo estético versus lo financiero en ese pero ahora pensemos entonces que estas personas no son personas sino organizaciones y que cada persona perdón que cada persona representa una organización eso implica entonces que la red organizacional funciona un poco más de esta manera y no como una cadena lineal ¿y por qué eso es importante? porque en una cadena lineal la generación de valor empezando por los derechos de autor digamos como insumo principal se va generando linealmente como dice la misma palabra como dice el mismo concepto hasta el punto en que eventualmente se vende el producto y el producto entonces sostiene toda la cadena justamente porque su precio está basado en la sostenibilidad de la cadena pero aquí cuando hablamos de una red ¿cómo medimos esa sostenibilidad? es muy difícil de medir porque hay muchas organizaciones involucradas y ya no sabemos muy bien quién pertenece a cuál y muchas veces esto se puede volver cíclico se vuelve justamente como dice acá colaborativo y no solo colaborativo entre personas sino entre organizaciones esto lo trabaja muy bien una autora alemana que trabaja en Escocia que lo llama la transorganizacionalidad ¿qué quiere decir esto? varias cosas quiere decir esto primero que funciona así en red en efecto pero segundo que las personas de cada una de estas organizaciones hagamos otra vez de cuenta que este personaje es una organización de arte plástico de pronto una de las personas que trabaja con él es una diseñadora y esa diseñadora también pertenece no sé a esta organización que es una generación una organización que vende ideas o algo así digamos es decir no sé me estoy inventando cosas pero lo importante es que si nos imagináramos que cada círculo es una organización tenemos que entender que los límites de las organizaciones se trascienden a sí mismos si las personas pasan de una u otra organización por ejemplo este artista puede trabajar en una universidad entonces así como es artista aquí en su propia organización puede ser investigador aquí en este espacio que puede ser una universidad entonces así pasa de un lado a otro y eso apoya esta tesis de la colaboración como un insumo principal de esta red organizacional y eso porque es importante porque eso nos lleva a pensar en nuevas formas de organizarse de jerarquizarse si quieren de generar organigramas donde las labores son mucho más horizontales pero además también son mucho más colaborativas y las personas entonces empiezan a tener más funciones que simplemente la principal que se les digamos impone más funciones tanto dentro de su organización es decir dentro de cada círculo como en otras organizaciones entonces esto es importante porque esta colaboración nos lleva a entender una nueva forma de trabajo dentro de la red organizacional del arte tal como lo pongo en este título esto lo vemos entonces como contexto estas dos lo vemos como el contexto en donde están hoy en día las organizaciones artísticas esta internamente esta externamente pero ahora pensemos en cómo es el contexto el contexto es el digital y un poco lo que está ocurriendo actualmente el hecho de que yo esté dando una conferencia de manera digital pues nos ayuda a pensar en eso hoy en día los productos culturales se distribuyen principalmente en medios digitales y eso ha cambiado por consiguiente la relación de distribución de estos productos entonces además de que esta red es digamos enredada por decirlo así porque es una red los productos no están en un solo medio de distribución pensemos en el cine el cine es uno de los mejores ejemplos para esto porque muchos productores y de hecho desde muchos de los lineamientos de cómo funciona hoy en día el emprendimiento creativo pues se piensa que el cine es para salas de cine pero hoy en día pues no es cierto el cine tiene muchos otros espacios de difusión y distribución que tienen que tenerse en cuenta que son principalmente digitales y el cine no solamente cinematográfico también es audiovisual en otros espacios una película puede tener una serie web puede tener muchos otros productos un disco que se distribuye en Spotify una serie web que se distribuye en YouTube puede tener muchos otros productos que hacen parte de la película tanto de la manera en que se está contando la historia de la película como de la manera en que se está consiguiendo los recursos y además la manera en que se está accediendo a los consumidores ¿por qué? porque los digitales son el medio más importante actualmente para entender cómo se desarrolla el consumo pero eso cambia por completo la relación entre la audiencia y el productor entonces aparece este concepto el del prosumidor el prosumidor es ese esa persona que consume los productos culturales pero que además los usa los usa para cambiarlos ya sea para hacer versiones ya sea para utilizar pedazos para sus propios proyectos ya sea simplemente para comentarlos y en ese sentido tener una relación directa con el realizador y entonces eso genera una interacción y esa interacción es muy importante porque entonces la relación ya no es solamente el productor con el el proyecto o el producto artístico y el consumidor con el producto sino hay una relación amplia entre creativo audiencia y producto es decir hay una relación en esa triada que es importante entender y porque es importante entender esto en este contexto porque estoy hablando de eso en este contexto porque precisamente no podemos pensar tampoco en productos unilineales porque estamos en esta red entonces los consumidores no están aquí al final o no están aquí en el comienzo los consumidores están en toda la red también muchas veces también trabajan para estas organizaciones entonces no podemos pensar en un producto lineal que es entonces el caso de hacer una película que termina en una sala de cine y ya sino que tenemos que pensar en productos digamos heterogéneos podría ser que tienen muchas formas muchas relaciones muchos espacios desde los cuales se divulgan y se distribuyen y ahí entra la importancia de lo transmedia justamente por eso pongo aquí un producto creativo nunca está terminado porque esa relación se va alimentando constantemente entonces no podemos pensar que la película en el caso que es el caso que más he utilizado hoy termina en la sala de cine y ya es tú listo hasta ahí llegó no en realidad que pasa con todo lo que hay detrás de esa interacción con el resto de productos que acompañan esa película o un disco se pone que es más fácil verlo con un disco un disco se pone en Spotify digamos en diferentes plataformas de distribución digital y la interacción que genera con los consumidores pues le da insumos al músico o a los músicos de ese disco para un nuevo disco para el próximo disco y entonces es una relación directa entre cada uno de los productos que el artista está haciendo y por eso lo dejo así pues en realidad es que no está terminado en realidad es que estamos hablando de una relación constante que se alimenta constantemente ¿de qué manera? así en red y esto implica que esa colaboración se puede ver de otras formas ¿no? entonces hasta aquí tenemos un poco este contexto ¿no? por un lado la horizontalidad de las labores que no solamente se realizan independientemente sino que una persona puede realizar varias casi siempre una persona realiza varias segundo una red organizacional donde la colaboración tanto entre personas como entre organizaciones es supremamente importante para poder desarrollar productos creativos y finalmente lo digital como contexto de distribución actual y entonces eso nos lleva ahora sí a pensarlo Transmedia ¿no? todo esto un poco para poder llegar y decir ok entonces un producto hoy en día debe ser Transmedia pues ya básicamente mi respuesta es pues sí debe ser Transmedia no podemos pensar que los productos deben ser unilineales sino pensar en nuevas formas de producir entonces aquí tengo dos ejemplos voy a empezar a hablarlo desde realmente cuatro ejemplos que son estos son de los proyectos que yo he hecho que nos permiten entender esto ¿no? entonces voy a hablar de los dos primeros Agua Sagrada que es mi última película y La Máquina que es también mi penúltima película ambos proyectos tienen diferentes pequeños proyectos alrededor entonces ambos tienen una película películas que fueron financiadas a través de la ley de cine ambas tienen una serie web en este caso se llama En Busca del Agua Sagrada en este caso se llama La Máquina serie web y ambas tienen un disco el disco de Agua Sagrada y La Máquina el disco adicional a eso pues Agua Sagrada tiene un cortometraje y un libro todo esto es nuestro tejido transmedia lo que yo llamo el tejido creativo el tejido transmedia entonces una sola película tiene diferentes proyectos entonces les muestro acá por si todavía están viendo un poco la pantalla esto es La Máquina La Máquina tiene este disco que es el que está acá este disco tiene adicional a eso aquí mejor dicho se puede encontrar la película acá el disco acá y un libro acá con textos de donde se explica un poco la investigación es digamos un resumen de la investigación luego tenemos entonces el libro de Agua Sagrada es un libro de pastadura de fotografía principalmente ahí más o menos pues trato de mostrarles un poco el tipo de fotografía que tratamos de manejar y todo el asunto ¿no? entonces ¿por qué menciono este tipo de proyectos? porque si lo llevamos entonces al tema de financiación pues entonces hay que pensarlo en las diferentes formas en que eso se logra el tener muchos productos uno creería ¿no? pero es que eso es más caro y es mentira porque es mentira porque estamos hablando de estas interacciones colaborativas donde muchas personas en una sola organización pueden tener diferentes funciones y labores porque los artistas tenemos esas habilidades esas múltiples habilidades entonces la máquina la película y en la serie web la hicimos exactamente el mismo equipo pero la película a partir de la ley de cine financió prácticamente todo por eso está más metido en este círculo de atrás que viene siendo la financiación y distribución entonces ahí como pueden ver está como estrategia la ley de cine festivales plataformas digitales y tiendas físicas esto es el espacio que nos permite financiar y recuperar el dinero de la película pero al mismo tiempo pagar el disco y al mismo tiempo pagar la serie web ya más adelante voy a entrar en detalles de producción de cómo hacer esto justamente para que al momento de hacer la película también podamos hacer la serie y también podamos hacer el disco y eso implique justamente poder hacer estos proyectos no más caros sino al mismo precio de lo que cuesta un producto pero que además me permite tener una distribución ampliada que pague mis productos en aguas sagradas mucho más claro el libro prácticamente el libro y el corto prácticamente pagaron la película realmente entonces el corto recibió más ingresos más ingresos directos lo que nos permitió pagar la producción es decir la logística de la grabación de la película que se hizo en Chingaza ahí en pues en la calera y en Huasca en la en el parque nacional natural Chingaza y básicamente esos costos de llevar allá todo el equipo 15 personas 5 a 8 personajes no lo tengo claro en este momento pero todo ese equipo de trabajo todas esas personas todos los vehículos alimentación todo eso toda esa logística la pagó un cuerpo de agua luego la película pues sacó ingresos para poder sostenerse a sí misma y el libro pagó otros ingresos primero se pagó a sí mismo y segundo pagó otros ingresos para que por la fotografía tuviéramos otros ingresos entonces no quiere decir necesariamente que tener más productos implique más costos ¿por qué? porque el corto se puede hacer mientras se hace la película las fotografías del libro se sacaron durante el rodaje de la película el disco se hizo se le envió a unos DJs audios de la grabación es decir todo lo que grabamos en audio se le envió a los DJs para hacer el disco entonces en ese sentido pues fue muchísimo más fácil hacer este disco y la serie web pues muy sencillo el editor de la película viajó con nosotros hizo un detrás de cámaras él fue grabando el detrás de cámaras también tenemos una persona grabando detrás de cámaras y eso es la serie web entonces eso implica que son labores que ya están pensadas puede que la serie web no nos haya generado ningún ingreso pero nos genera promoción y eso permite que todo el universo se consuma o sea consumido genere interés por parte de los consumidores de las personas que quieren ver nuestro contenido y en ese sentido pues por ejemplo la serie web nos ayudó a vender el libro y así entonces generamos ingresos entonces esta relación de estos tejidos no va solamente en cuanto a crear más productos transmedia que es lo que normalmente se habla en el tema transmedia sino en tener diferentes fuentes de ingreso aquí está nuestro primer intento el Sukundun nuestra primera película realmente en el Sukundun se pagó solo con tres cortometrajes que hicimos pero esos tres cortometrajes que tuvieron financiación nos permitieron hacer una película porque realmente de los tres cortometrajes del material extra que sacamos pudimos editar una película la película no tuvo una financiación pero la película nos generó reputación para poder hacer estas dos la película estuvo por ejemplo en el Festival de Cine Guadalajara en el 2016 y eso entonces empieza a generar también digamos otros recursos justamente como les digo acá hay otros recursos que necesitamos información apoyo también pues reputación reputación es uno de esos y eso tenemos que construirlo desde otros espacios estos productos no se pueden generar reputación por sí mismos es muy difícil una película por sí misma es muy difícil que lo logre la serie web es lo que le genera reputación a la máquina y la serie web en búsqueda del agua sagrada es lo que le genera reputación a agua sagrada y esos insumos los podemos capitalizar en otros productos lo mismo acá eso los capitalizamos digamos esa reputación de esta película la capitalizamos en esas películas de arriba pero además esa reputación se logró gracias a un concierto que hicimos de una mezcla de jazz y cumbia que es uno de los cortos y que además hace parte de la película y de otras fusiones con otros grupos un DJ con unos DJs y un grupo de música Gypsy entonces fueron de Juepuchas y Burning Caravan y en jazz tuvimos a los hermanos Arnedo el Quinteto Arnedo entonces eso genera ya reputación también para la misma película a pesar de que solo los cortos lograron pues tener financiación pero todo eso financia todo el universo todo el tejido transmedia y eso nos permite pasar a otros espacios y este es uno en el que estamos ahorita se llama Crack que es nuestra línea editorial ya no solamente de películas justamente pues porque después de esta experiencia estamos de esta experiencia y del pequeño libro de la máquina de hecho estamos más metidos en ser capaces de hacer más libros es algo que teníamos desde hace rato pero no habíamos sido capaces de hacer Crack en realidad es un espacio de investigación donde hay un podcast y un blog donde mis investigaciones de las organizaciones artísticas se están promoviendo o distribuyendo constantemente ahí están publicados por ejemplo varios de mis artículos varios de mis investigaciones está un podcast donde yo entrevisto artistas para que podamos hablar de esta pregunta cómo vivir del arte es decir de todo esto que estamos hablando pero hablarlo ya más concretamente con personas que lo están haciendo pero eso no se financia es decir esos podcasts no se financian cómo recibimos ingresos a partir de los libros que hacemos el último que hicimos es este el Hamakasutra donde involucramos varios ilustradores bogotanos con un escritor de los Montes de Madrid de San Jacinto que escribió este libro y nosotros logramos traer estos artistas para que lo ilustraran y eso es lo que nos genera ingresos junto a un merchandising que pues todavía estamos trabajando y esos ingresos nos permiten promover esas investigaciones atrás de la pregunta cómo vivir del arte un poco lo mismo de esto entonces pasemos un poquito más allá y es bueno sí pero ok financió muchos productos con un producto ok sí muy bien pero además de eso hay que pensar que las personas dentro de ese proyecto pueden hacer muchos más proyectos entonces fíjense lo mismo hice acá un poco lo que ya les había explicado por ejemplo en la película hay dos directores y las cabezas de los equipos técnicos fotografía sonido y las personas detrás de fotografía y sonido principalmente y edición y postproducción la persona de postproducción es el mismo realizador de la serie entonces ya ahí me ahorré digamos entre comillas me ahorré unos costos lo que pasa es que tengo un socio que pertenece a una serie y a una película pero eso me genera facilidades laborales luego el libro entonces los editores los editores son los mismos dos directores que son los mismos dos productores es decir somos mi socio y yo básicamente aquí solo tuve que conseguir una diseñadora y por ejemplo dice múltiples fotógrafos realmente quienes son las cabezas del equipo técnico que durante el rodaje estuvieran haciendo fotografía porque se les pidió que fueran haciendo fotografía luego en el disco dice un coordinador que en realidad soy yo es decir otra vez la misma persona en los mismos espacios que me permiten entonces no tener costos en estos espacios el corto realmente eso necesitábamos un editor ¿por qué? porque todas estas personas ya grabaron lo que grabaron para la película se sacó para el corto unas imágenes que no se iban a utilizar y esa el mismo editor editó el corto y fíjense que es el mismo realizador de la serie esto implica que lo que necesitamos es aprender a generar esa horizontalidad es decir volver a esto no a tener esta jerarquía estricta sino que a partir de esta forma de ver la organización internamente y de esta forma de colaborar externamente podemos llegar a esta asociación ¿por qué también externamente? estas cabezas del equipo técnico no pertenecen a nuestra productora pertenecen a otras productoras que se asociaron para el proyecto y eso nos permitió entonces una coproducción entre cuatro productoras que al final sacaron todos estos productos y que finalmente entonces solo dos productos estos tres productos pagaron todo el proyecto ¿por qué lo pagaron? porque todas las personas están aquí adentro no aquí y eso entonces permite esa financiación y bueno para dejar entonces por lo menos 13 minutos de preguntas aquí termino y les dejo entonces esta diapositiva donde están mis datos por si quisieran conocer un poco más si quieren entrar a el podcast a este es crackeditorial.com también está en Spotify y en iTunes en todas partes está el podcast lo pueden encontrar como crack podcast y si no pues pueden entrar directamente al chorro que es donde están todos los proyectos que vieron o directamente en mi página donde está pues toda esta información también y pues nada eso es todo entonces aquí dejo y abro el espacio para preguntas muchas gracias Daniel pues entonces ya invitamos a todas las personas que están conectadas con nosotros desde Zoom y desde Facebook Live a que nos escriban sus preguntas a través de los comentarios Daniel podrías escribir los links que pusiste en la presentación en el chat para las personas que están interesadas en visitar y conocer tu trabajo claro les dejo los tres links entonces me preguntan que si puedo compartir la presentación este si pues tendrían que pedírmela quizás sería más fácil quizás acá si puedes dejar tu correo para todas las personas que nos están preguntando a través de Facebook si quedará grabado si si quedará grabado queda alojada la transmisión en nuestro perfil en arroba regresa puj y también tenemos la grabación de Zoom los que están interesados pueden escribirnos al correo de egresados arroba javeriana punto de punto ceo y les enviaremos la grabación en la pregunta Lina también te escribe si están interesados en hacer alianzas si justamente iba a responder esa pues si lo que pasa es que pues tendríamos que ver cada proyecto es decir realmente estamos nosotros haciendo constantemente nuestros proyectos pero pues si me envías el portafolio o lo que estás pensando pues ya lo miro yo en detalle digamos que ahorita estamos como muy concentrados en una película que es la continuación de Agua Sagrada pero si lo vemos y se puede analizar cada uno de los espacios de los digamos de las propuestas lo que si no tenemos es contratación en este momento como les dije yo estoy en México haciendo investigación totalmente dedicada a la investigación también y eso implica pues digamos que la organización está un poco dividida ahorita hay una parte en Colombia otra aquí en México y eso nos impide cierta fluidez laboral luego me preguntan las marcas pueden hacer parte de estos esquemas de financiación y claro justamente creo que aquí es donde hay una fortaleza muy grande que normalmente a las marcas se les presenta un solo proyecto entonces una película pero en realidad si uno a la marca le entrega una estrategia de comunicación pues es mucho más valioso hay muchos ejemplos claros de esto normalmente son ejemplos muy publicitarios que maneja directamente una agencia de publicidad pero es realmente lo que hace una agencia de publicidad con una marca entonces una agencia de publicidad le entrega digamos una estrategia de comunicación a una marca fotografía videos digitales videos pues digamos más offline si se quiere estrategias BTL bueno etcétera etcétera pues en realidad esto es una manera de llegar a donde la marca y hacer esto que se llama el brand content y decirle pero es que no solamente vas a estar en salas de cine por ejemplo sino en un libro vas a estar también en una serie web pero en una experiencia empleada que claramente va a ser mucho más interesante para la marca lo que toca hacer en ese caso es especificar exactamente cómo va a aparecer la marca en cada uno de los productos y eso es lo que generaría una posibilidad mayor de llegar a las marcas luego nos da dice Gustavo gracias por compartir estas ideas cómo aplica esta idea en el ámbito de escritura literaria libros de novelas cuentos poesía bueno pues aquí te tengo el Amakasutra justamente el Amakasutra tiene ilustración a ver les muestro por ejemplo una de las ilustraciones por ejemplo entonces acá tenemos ilustración el Amakasutra es un libro que está escrito por Freddy Chamorro Tobar es una persona de San Jacinto él es un poeta de San Jacinto de hecho tiene varios escritos este es el primero que trabajamos nosotros es una recupilación digamos de las técnicas para hacer el amor en la hamaca así justamente lo llama pero en realidad es un libro muy muy de la tradición San Jacintera él nos cuenta su relación con la hamaca cuenta varias historias dentro de eso y las ilustraciones pues son parte del trabajo editorial hacer el libro ilustrado pues más bonito pero de aquí sacamos todas las ilustraciones para vender digamos en prints o digamos no para vender a través de prints entonces hay venta de prints hay venta de libros hay venta de merchandising del mismo Amakasutra hay muchos objetos que se están haciendo detrás del libro no solamente el libro entonces es pensar un poco en ese sentido pues una más ampliamente no quedarse solo con el texto sino pensar más ampliamente ahorita de hecho yo estoy trabajando también otro otro texto pero con música entonces ahí vamos a tener libro y disco y luego los músicos pues podrán utilizar eso para sus propios conciertos es decir es pensar un poquito más ampliadamente si se puede utilizar ese adjetivo mal utilizado pero pues pensar un poquito más que otros productos pueden meter en mi tejido y mis colaboradores es decir las personas con las que yo estoy trabajando no mis empleados cómo pueden aportarle a esos diferentes productos luego nos preguntó tal vez Cristian debemos crear una agencia de comunicación para llegar a las marcas uy pues depende de las marcas que quieras a las que quieras llegar realmente la mayoría de marcas quieren trabajar directamente con agencias eso sí está claro hay un tema de pagos es decir de facturación que sí se necesita y eso pues ya es otro tema digamos que no entra dentro de esto pero sí la legislación tiene que ser digamos que una una marca pues sí necesita facturar para poder justificar sus gastos y es mucho más barato para ellos hacerlo así bueno me pregunté si recibí nuevos materiales es decir tendríamos que verlo pero normalmente no es decir no es tan fácil porque ya tenemos otros proyectos en cola y pues esto implicaría más costos que no tenemos que no tenemos presupuestados la verdad pero esto es más como una especie de de cómo buscar hacer otro de los proyectos de esta manera a ver este creo que Mancel levantó la mano primero eso es estoy levantando la mano sí buenas noches Mancel Martínez director de cine yo quería resaltar una cosa que tú dices que me parece súper importante como pues subrayarla fuertemente y es que la investigación hace parte de lo transmedial entonces por primera vez después de pelearlo durante muchos años con ciencias el ministerio permite que en el CBLAC tú tengas tus desarrollos como artista tus guiones tus películas tus libros como resultados de investigación también entonces ya por ejemplo en mi caso yo hago cine pero pues hago el guión pero pues hago libro pero pues hago investigación al respecto y eso te da una fuerza muy grande eso eso antes no se podía ahora se puede entonces yo quería como como resaltar eso que tú dijiste que me pareció súper importante para que no se quede como un dato más sino es un dato central y que por primera vez por lo menos en Colombia está cogiendo la fuerza que hace tiempo debería tener y muchas gracias por la charla muy clara muy chévere y yo también espero como la presentación para poder ver algunas cosas que pasaron rápido incluyendo tu contacto gracias Daniel Mansell muchas gracias pues si tienes toda la razón este no solo el hecho de que haya entrado la investigación a colciencias la investigación creación y la investigación audiovisual a colciencias tiene un sentido digamos importante en ese término de estos tejidos creativos sino además de financiación porque se puede financiar a través de colciencias es algo que yo aquí en México puedo hacer por ejemplo a través del equivalente a colciencias que es algo que antes no se veía entonces uno podría sacar investigación y de la investigación decir listo voy a hacer una película y eso o voy a hacer un libro o voy a hacer lo que sea o sea voy a hacer un producto creativo y eso es importante también recalcarlo porque ahí también hay financiación en el chat están mis datos y pues si me piden al correo la presentación pues se las envío y bueno nos dice Lina como presupuesto es el proyecto si por ley de cine no entraría temas como marketing o libros si ese es un problema gigante con la ley de cine entonces como presupuesto yo hago un presupuesto bien largo donde los proyectos entran también dentro de mi presupuesto y la verdad es que el Ministerio de Cultura todavía no lo entiende el Ministerio de Cultura está un poquito atrasado con esa comprensión porque en efecto no lo entienden como ley de cine lo entienden como un producto transmedia y no es un producto transmedia necesariamente es decir porque el producto principal es una película en ese caso desde mi posición si el producto principal es una película sigue siendo cine pero nos quitan todos los demás del lado entonces ¿qué termina pasando? que todos los demás productos se vuelven simplemente marketing para el producto y ya y los ingresos entonces toca manejarlos de otra manera por eso tener la productora como empresa legalizada pues es importante para tener diferentes formas de venta aquí nos dice Mansell que lo ha hecho también con financiación de Mintic y es cierto eso también se puede es decir y Mintic además tiene otros fondos por ejemplo para serie web para productos que ellos llaman transmedia pero pues muchas veces también son productos digitales entonces hay otras maneras también de entrar en esta movida un poco quizás vinculando los dos comentarios finales el de línea y el de Mansell pues finalmente lo que uno termina haciendo es poniendo en el centro un producto el que uno quiere digamos como que sea el centro de su universo o de su tejido transmedia pero que al mismo tiempo es el que más le va a poner énfasis en una u otra convocatoria en el caso de ley de cine pues una película en el caso de Mintic pues una serie y así eso dependería entonces el diseño dependería totalmente de la pues del fondo al que se quiera presentar es decir de la fuente de financiación que uno desee pero eso no quiere decir que no podamos aprovechar esta digamos estructura organizacional para hacer más productos y tener otros ingresos para la organización no para el proyecto como tal bueno no sé si tienen más preguntas o le pasó la palabra a Juliana de nuevo bueno Daniel pues parece que no tenemos más preguntas desde Facebook Daniel gracias muy interesante tu presentación también en el chat deje el contacto de Daniel para todas las personas que quieran comunicarse con él bueno pues Daniel muchísimas gracias por estar aquí por esta intervención por enseñarnos tanto a todas las personas que se conectaron también muchas gracias esperamos seguir contando con su participación en próximos webinars y Daniel bienvenidísimo siempre a Regresa es tu casa y a todos también es la casa de todos así que esperamos verlos pronto nuevamente muchas gracias y feliz tarde para todos muchísimas gracias espero les haya gustado y pues nada ahí ahí estamos para más información muchas gracias Juliana por toda la logística organización a ti hasta luego para todos y y y y y